Y hay tres caminos de financiamiento para la obra en nuestra provincia, para las obras de construcción. Uno es el netamente privado. Son aquellos que construyen a partir de sus propios recursos, su casa, arreglan, modifican, amplían. El segundo punto son las obras públicas provinciales. Las obras públicas provinciales que se canalizan fundamentalmente a través de la Secretaría de Obras Públicas que tiene por ejemplo 82 contratos en ejecución hoy, Vialidad Provincial que tiene más de 40, la UCAP, el IPB, todos los organismos que realizaron. Había que poner en marcha esos organismos desde el presupuesto provincial con la pandemia en ese momento pegándonos y también con la caída de la coparticipación. Fuimos capaces de hacerlo, el gobernador aprobó una planificación, esa llevamos adelante y hoy tenemos la obra pública provincial en marcha, tal vez no a full como quisiéramos, pero en marcha, repito, en esos organismos con esa cantidad de contratos. Y la unidad central de programas que tiene las obras de financiamiento realmente internacional, como puede ser, por ejemplo, el nuevo Hospital de la Madre y la Mujer, que está en plena ejecución, la refuncionalización que se está haciendo del Hospital Alta Complejidad Juan Domingo Perón, el Hospital de Laguna Blanca, etc. Entonces así fuimos impulsando las obras y luego el tercer paquete, fundamentalmente son las obras nacionales que estaban paralizadas. Gracias por ver el video.